Hola, soy Ana Garralón, especialista en libros para niños. Trabajo en el sector desde el año 89 del siglo pasado. Vivo en Madrid y estoy muy feliz. Bueno, es interesante la pregunta, porque yo pienso que todos los trabajos deberían ser apasionantes, o por lo menos que a uno le gustaran mucho. Pero se dio que siempre me ha gustado mucho la lectura y estudié magisterio y ahí conecté un gusto muy personal con algo profesional. Entonces pude hacer el enlace muy bien entre algo que yo había hecho mucho, como es leer, con algo profesional. Aunque nunca trabajé como maestra, pero ya siempre me enfoqué a trabajar con libros para niños. Una de las partes que yo he trabajado siempre ha sido el libro de no ficción para niños. Siempre hay el libro literario, que es donde más o menos hay este discurso sobre la lectura. Y hay un tipo de libros que son informativos, que son los libros que cuentan el mundo, cuentan las cosas. Y a raíz de trabajar este tema, de muchos talleres, de muchos encuentros, yo publiqué un libro un poco con todo lo que conozco del tema. Y ese libro se llama Leer y saber. Y bueno, es un libro donde se analiza este tipo de libros, porque tienen un discurso distinto del literario, tienen una estética diferente, requieren otros criterios para valorarlo. Y también se trabaja de otra manera distinta en el aula. Es un libro que compila un poco todo lo que significa un libro informativo. Me parece que está, que es un momento muy dinámico, hay gente haciendo cosas, hay editoriales nuevas, hay, está el gobierno comprando libros, hay bibliotecas. Es un momento como de expansión. Entonces, yo no había percibido desde fuera este momento, si conocía el trabajo de algunas editoriales y de algunas cosas, y me gustan mucho los proyectos que hay con bibliotecas. Pero al estar aquí, de repente, está toda la sociedad trabajando. Eso me encanta, que yo monto un taller y vienen editores, vienen escritores, vienen profesores, viene como toda la sociedad está en este proyecto. Y eso me está gustando muchísimo, me parece muy interesante. Y también me está diciendo mucho sobre qué momento hay en Chile, que es un momento donde hay capacidad de nuevos proyectos, se pueden hacer libros nuevos, la gente puede pensar nuevas colecciones. Es un momento muy interesante. 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 Gracias por ver el video.